Acá estamos, con un grande, primero por su generosidad, y segundo cuando hablamos de grande, es un grande de verdad, campeón mundial de peso mediano, que estaba alejado del ring, pero ahora vuelve. Pero además de eso, vamos a hablar de su vida y vamos a hablar de lo que es el ring de la vida. Él es argentino, y nosotros que somos argentinos sabemos lo que es pelearla todo el día, y que a veces nos tengamos que comer un buen bife, y de bife, de peleas, de ring, de campanas que suenan, el señor Maravilla Martínez sabe. ¿Cómo le va Maravilla Martínez? Encantado de saludarte, ¿cómo estás papá? Yo estoy fantásticamente bien, la verdad estoy muy contento, y muy contento, muy feliz de hacer esta entrevista. Tenía ganas de saludarte, o sea, aunque sea, yo decía a un amigo, a Nico, le decía a Dios, me gustaría saludarlo, darle la mano, aunque sea, no cueste decirle que lo admiro como un huevo y que lo sigo muy de cerca. Muchísimas gracias por tus palabras. Les recuerdo a aquellos que no saben, nosotros tenemos un amigo en común, que es el gran humorista Nicolás Bifi, un grande que está haciendo camino en España. Sí señor, está por acá, vive en la misma ciudad que la mía, y la verdad que hay una afinidad muy bonita, es una amistad muy bonita la que tenemos, una admiración enorme que le tengo también a él, es un pedazo de animal y así. Bueno, Maravilla, arranquemos. ¿Cómo está su vida? La verdad que está muy bien, yo siempre estoy bien. Sé que es raro esto que digo, que suena raro. ¿Cómo estás, Sergio? ¿Bien? Siempre estoy bien. Y es que es verdad, siempre estoy bien. A veces estoy incluso mucho mejor. Hoy estoy en la etapa en la que estoy fantástico. Tengo algo importantísimo que es necesario para poder estar, no sé si 100% feliz, porque es muy difícil estar 100% feliz, ¿no? Pero sí que estoy en esa búsqueda, y es tener objetivos. Hoy tengo un objetivo que está ahí nomás, doblando la esquina ya lo tengo, que es volver a boxear, volver a hacer un combate. Y si hay objetivo, hay motivación, y si hay motivación, hay una efervescencia acá adentro, algo que te da fuerza, ¿viste? Entonces así estoy. Estoy muy contento. Bien, se te ve bien. ¿Hace cuánto que estás en España? ¿Hace cuánto te fuiste? Corralito, explosión del país argentino. O sea, pasó un mes, un mes y diez días, un mes y diez días, en el 9 de febrero del año 2012, es decir, un mes y un poquito más. ¿2002 sería? ¿2002, sí, no, 2002. Y hace 18 años y medio ya que estoy aquí, acá. Y vos sabés que, viéndote a vos y viéndolo a Nico también, que se fue, y con todo lo que estamos viviendo nosotros en Argentina, es impresionante la cantidad de mensajes de jóvenes que me escriben y dicen, presto, esto se pasa a la cuarentena y me voy, tengo sueños, tengo ambiciones, que acá lamentablemente por cuestiones políticas, sociales, no se pueden cumplir, me voy. ¿Cómo es irse y comenzar la vida en otro país? Es duro, es difícil, es duro. O sea, que es durísimo. Mirá, hace poco estuve hablando con un amigo, un amigo actor, Adrián Navarro, hace dos días estuve con él, y le comentaba yo mis comienzos acá, le digo, mirá, mis comienzos fueron durísimos. Estuve trabajando hasta el año 2008, trabajando, trabajando significa tener cinco trabajos diarios, y los fines de semana, con los fines de semana eran siete trabajos que yo tenía. Siete trabajos distintos para poder sobrevivir y para poder llevar a la par, llevar una carrera de boxeo, de boxeador, con aspiraciones mundiales. Yo quería ser campeón mundial y yo creía, imaginaba, en mi cabeza loca, decía, yo tengo condiciones y reúno las condiciones necesarias para ser campeón. Bien, para eso necesito trabajar como un salvaje. Entonces, así fueron los primeros años, muchísimo trabajo. Ahora, yo si hubiese dicho, mirá, no quiero boxear, no quiero ser campeón del mundo, quiero tener una vida tranqui, de un trabajo de ocho horas, también podía hacerlo. Pero claro, yo quería más, yo no quería eso, yo quería más. La superación. Bueno, yo si tengo que tener un trabajo de mil euros, dos mil euros, supongamos que digas dos mil euros. Yo, si soy un mil eurista o dos mil euristas, dos mil euristas, me muero, me muero. Yo no puedo estarme quieto, necesito hacer más cosas, producir más. No digo producir más dinero, que sí uno quiere más dinero, porque aquí uno quiere mejorar la vida, y decir, y me quiero ir de vacaciones a tal sitio, y quiero tener un coche más bonito, ¿por qué? ¿Y por qué quiero? Quería eso también, pero encima quería producir más. Y hubo algo que me pasó a mí, que fue ir dándome cuenta que me fui fortaleciendo en toda esa... Me tocó ir a hacer cola en una iglesia un montón de veces, a pedir comida, en una iglesia de Cáritas, a pedir comida. Me tocó ir a golpear un montón de puertas a ver si me daban trabajo, y que me hayan dicho que no también. Eso pasa. O sea, el venir a otro lado es duro, es durísimo, porque aparte llega un momento, pasa, pasa a todo. No conozco a nadie que haya venido para este lado y en algún momento no se le haya cruzado por la cabeza. La idea es decir, mira, largo todo, me voy a la mierda. Largo todo porque no aguanto más. Es imposible. Me pasó también eso, me pasó de decir, me parece que metí la pata, me parece que me equivoqué de profesión, la puta madre. Y a ver si junto guita, a ver si... Y no tenía para juntar guita. Y después por el camino te vas a hacer sus altibajos emocionales y anímicos. Pero es duro, es duro, es duro. Pero, pero, vale la pena. Después cuando ves para atrás, vale la pena. Y claro, vale la pena, aunque no logres tu objetivo. Lo bueno, lo que hay de espectacular en esa búsqueda es la transformación que tenemos, en lo que te convertís. Y uno no se da cuenta, pero es en lo que te convertís en la búsqueda, en el trayecto, en el camino a esa meta. ¿Y vos en qué te convertiste? De ese pibe que en el 2002 se fue. Pasé de ser un tipo soñador, un pibe soñador, con delirios de grandeza, a ser un luchador. A ser un luchador, acostumbrarme a caerme y a levantarme yo solo, porque no había nadie. A levantarme y decir, bueno, es hora de levantarse y echarle cojones a esto y vamos para adelante. Me convertí en eso y me gustó en lo que me convertí. Me gustó, me encantó. No había nadie que te tire la toalla. Si alguno se animaba a tirar la toalla, lo mato. No, no, no. En eso no, en esa no. No, es que hay algo que ese ego que yo tengo es que soy muy cabezadura. Y peleo mucho por mis objetivos, peleo muchísimo, ¿viste? Y al final es, uno lo hace al principio inconsciente, cuando uno es joven, tenía veintipico de años, veintiséis años, cumplí veintisiete a los diez días de haber llegado, pero era un pibe joven. No había salido de Argentina, estaba verde, estaba verde, verde. Pero claro, de repente te encontrás, porque estás en un ring en Inglaterra con un pibe de color, de color negro, cagándote a trompadas, literalmente cagándote a trompadas. Y o te haces hombre, o te hacen hombre. Entonces, pasé por ese proceso y me agarré así con los dientes de esa oportunidad. Fue maravilloso. Hoy miro para atrás y digo, la puta, qué bueno que estuvo. En su momento tuve 450 fracturas, los dientes rotos de arriba, los de abajo tenía todo hacia adentro, la mandíbula rota de acá, el tabique roto, dos costillas rotas, y acá 15 puntos. Fue mi primer corte en el boxeo, que de repente tenía 15 puntos acá y el ojo se me estaba cerrado. Y digo, qué cojones es esto, qué mierda, perdón, ¿puedo putear? Sí, por favor. Y digo, pero qué mierda es esto, ¿cómo que de repente tengo un negro adelante mío que me está cagando a trompadas? Y era, loco, date cuenta que te van a matar, boludo, date cuenta que... La cosa bien, y ahí uno aprende con los golpes. Uno no los valora a veces las caídas y los golpes. Caí al suelo, tal vez te está atarrado. No lo valorás, hasta que cuando mirás para atrás decís, qué bueno que estuvo haber caído, porque aprendí a levantarme. Qué bueno que estuvo. Vos sabés que hace mucho tiempo cuando este proyecto de contactarte y hacer la nota no existía, yo me puse a leer un par de notas tuyas y vos en un momento hablabas de tu familia y de la relación con tu padre. ¿Cómo es eso? A ver, porque se da mucho la historia de ejemplo, que son mundos completamente diferentes, pero en algún punto se cruzan los pibes que empiezan desde muy chicos en la actuación, pongamos, y la familia atrás, en muchos casos utilizándolo, chupándole la sangre, o padres que no se meten y los hijos solos arrancan. ¿En el boxeo cómo fue eso? ¿Cómo fue en tu caso? Pues la verdad que yo tuve una fortuna brutal, viste. Mi viejo, un tipo muy sabio, santiagueño el hombre, tiene 65 a 66 años, es decir, es joven para la edad que tengo yo, 45 años, un tipo joven, cuando hablo con mi viejo, hoy en día retomé contacto, y ahora enseguida voy a llegar a eso. Retomé contacto y hablamos como si fuésemos la misma edad, viste. Claro. Tengo un contacto muy bueno. Mi viejo en su momento me apoyó muchísimo, nunca jamás una objeción. En un momento, cuando yo comenzaba, un tío que tengo, uno de mis tíos, Alzi, le dijo a mi viejo, Sergio no va a tener rivales, es decir, le va a costar mucho conseguir combates. Necesitamos nosotros hacer las veladas, tenemos que fabricar un ring, fabricar las gradas, las tribunas, y andar moviéndonos por las sociedades, fomento, los barrios bajos, los barrios, las ciudades, moviéndonos, llevando como un circo andante, y llevarlo a Sergio, y buscar los rivales nosotros como locales. Y mi viejo se puso a armar el ring, nosotros lo ayudamos, mi hermano y yo, mi tío, a armar todo, y mi viejo estuvo ahí, estuvo ahí. Y después estuvo durante casi, casi no, durante toda mi carrera estuvo. Al final de mi carrera ya no lo llegué a verlo tanto, porque se separó de mi vieja en el 2004, 2005. Y se separó de mi vieja y se separó de sus hijos también. Entonces, como que se alejó, yo qué sé, estas cosas que le pasan a la gente. Cuestiones de padres. Cuestiones de seres humanos, es así. Sí. Y en su momento la verdad que fue fantástico, porque estuvo el loco ahí, estuvo. Y fue un... no necesitábamos ni hablar él y yo, pero yo sabía que estaba. Cuando estuve en Inglaterra, fue después de... O sea, mi familia es una familia que venimos de un barrio bajo, muy bajo, muy pobre. Y hay Florencio Varela, el barrio Malvinas. El barrio Malvinas está entre la división de Florencio Varela y Almirante Brown. Y lo que sucede en los barrios que lindan uno con otro distrito, con otra, ¿cómo se dice? Con otro partido. La municipalidad de tu barrio no te da ni bola porque te... ¿Sos de aquel y los de allá te dicen sos de allá? Ah, sí. Exacto. Como bola sin manija. No le dan bola, nunca le dieron nunca. Hoy en día el barrio sigue igual o peor todavía, más dejado, abandonado. Y estaba en un barrio así, ¿viste? Y mi viejo de repente sin tener pasaporte, sin tener ni idea de cómo viajar, cómo volar, y eso apareció en Inglaterra. El día anterior consiguió para el billete, para el vuelo, para el viaje, consiguió el pasaporte y apareció en Inglaterra. Es decir, la pelea más importante, la más significativa de mi vida. Y estuvo ahí, ¿viste? Y fue el soplo de aire que necesitaba, ¿viste? Eso sí que se le dio a agradecer toda la vida. Lo hablábamos muy por arriba antes de comenzar la entrevista, de que vos sos un caso particular, porque rompes, digamos, el mito, bueno, no es el mito ni leyenda, es la realidad de los boxeadores. Mirá, podríamos hablar de Gatica, de Monzón, Ringo Bonavena, a Nicolino Loche lo separo un poco porque tuvo una vida, digamos, más normal. Pero la mayoría de los boxeadores argentinos terminaron para la mierda. ¿Tengas encontrado explicación o te has puesto a pensar o tener miedo de terminar como ellos? ¿Miedo? No, no, sinceramente no tengo miedo. Pero sí que logré entender algunas cosas, logré comprender. Digo, ¿qué es lo que pasa, no? Bueno, venimos de estratos socioculturales extremadamente bajos. Para ser boxeador tenés que, y esto es así, para ser boxeador tenés que haber sufrido algo. Tenés que haber sufrido. Y es real. O sea, no es chamullo, no es cuento eso que uno para ser boxeador tiene que haber sufrido. Para ser boxeador que haga carrera, campaña, digo, 10, 15 años de boxeo. ¿Por qué boxeas? ¿Cómo es que te subís a un revivio a cagar a trompadas? ¿Corres peligro? O sea, yo firmaba... Yo firmaba un contrato antes de pelear por el título del mundo en caso de morirme o que quede... Mi cerebro no funcione, ¿a quién va el dinero? ¿A quién va...? O sea, hasta ese extremo se llega. Y uno lo naturaliza, lo toma con normalidad. Y se dice, bueno, ¿qué pasó por el camino para llegar a esto? ¿No entendés? ¿Qué te pasó, flaco? Y uno me ve a mí, y yo parezco un tipo normal. De hecho, soy un tipo normal, soy un tipo común y corriente. Algo me tuvo que haber pasado por el camino. Sí, o sí, o sí. Y me pasaron un montón de cosas por el camino. Sí. Sobre todo en la infancia y la preadolescencia, por ahí. Pero claro, ¿qué pasa? Venimos de estratos marginales y es un lazo muy difícil de romper. De repente te ves dentro de una Ferrari conduciendo a 300 kilómetros por hora. Cuando sos campeón, vas a 300 kilómetros por hora y tenés todos los sentidos despiertos y atentos para funcionar. Dejas de ser campeón y a nivel emocional me refiero. Y querés seguir en esa Ferrari y uno no se baja de la Ferrari. ¿Viste? Uno no se baja. Un día, Maradona, cuando se rompió el tobillo, cuando le rompió el tobillo, está ahí con cochea acá de Atlético de Bilbao. Atlético de Bilbao, Atlético de Bilbao. Le rompió el tobillo. Maradona dijo, me bajé de un Fórmula 1. Y era verdad. Y la vida de un tipo que es campeón del mundo, como fue mi caso, yo tuve la fortuna de ser campeón. En un momento era la vida de un Fórmula 1, macho. No ves nada. Pasa y pasa. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando se retiran, se acostumbran a ese ritmo. A la velocidad, claro. Y no se quiere abandonar. Entonces, estás tan acostumbrado a resistir y aguantar cosas tan duras, tan intensas, que después se hacen necesarias para seguir viviendo. Y necesitas esa adrenalina. Cuando boxeas, no hay adrenalina. Pero el entorno, es decir, en el combate no tenés adrenalina. En la pelea, durante la pelea, no hay. Pero después sí, y antes también. En la previa y en el posterior sí. Entonces, uno se acostumbra a eso. Y cuando uno no tiene los planetas en su sitio. Alineados, claro. Exacto. Pasa que no te das cuenta que hay un momento en que uno tiene que bajar varios cambios y decir, bueno, ahora soy un civil común y corriente, ya no hace falta que vaya a 300 por hora para disfrutar de la vida. Y lo que suele pasar es, por lo general, es eso. Lo que yo logro interpretarlo es de esa manera. Digo, bueno, la gente no sabe parar a tiempo. No pueden parar. Y no solo es dejar de boxear o dejar de competir. Como futbolista también le pasa. No solo es eso. Sino es bajar los cambios en tu vida con tu interior. ¿Tus ídolos cuáles son? Cuando vos, por ejemplo, era el pibe que soñabas con estar ahí. ¿En quién te veías representado o en nadie? ¿A nivel boxístico o en toda la vida? A nivel boxístico. A nivel boxístico me gustaba Muhammad Ali. Me gustaba muchísimo. Después aprendí boxeo y me gustó más. Empecé a aprender boxeo. No es que yo aprendí boxeo. Empecé a aprender boxeo. De hecho, hoy en día, con 45, sigo aprendiendo. Y lo valoro mucho más todavía. Después fui sacando algunos otros. Lo que pasa es que vas creciendo y ves tanta mierda, macho. Ves tanta mierda que decís, ¡Ay, la puta! ¿Sabes la cantidad de ídolos que se me cayeron a mí? Es una cosa brutal. Una cosa brutal. Entonces los empezás a ver como seres humanos comunes y corrientes que gracias a una inyección de... De realidad. Y de gasolina de la buena funcionaban como superhéroes. Y los superhéroes no existen. Los superhombres no existen. La superfuerza, la superresistencia a la hora de pegarle. Viste que hay boxeadores que cuando les pegás y decís, ¡Madre mía! Casi digo un nombre. Digo, ¡Madre mía! Digo, ¿cómo aguanta este tipo? No, no es natural. Entonces se te caen los ídolos a la mierda. Bueno, vos sabés que a mí me pasó algo muy parecido con una persona que yo admiro, pero un montón. Y empecé por una cuestión de cositas que me empezaron a aparecer. Y dije, ¡Uy, qué bueno estaría empezar a investigar tal causa! Y la cosa se iba poniendo oscura, y un amigo muy sabio me dijo, ¿Vos al tipo lo admirás? Sí. ¿El tipo ya no está? No. Bueno, no sigas buscando. Claro. Quédate en el molde. Exacto. ¿Qué haces? Qué cagada, ¿eh? Qué cagada, porque uno empieza a destapar una careta que había, una máscara, ¿no? Y decís, ¡ay, la puta! ¿Tus peores momentos arriba del ring? ¡Uy, un montonazo! Pero montonazos con ese al final. Montonazos, montones. Un montonazo, la verdad. ¿Cuándo pensaste que, ¿cuándo te pasó por la cabeza estando peleando y dijiste, ¡Uy, la puta madre de acá no salgo! Me pasó esa vez que peleé en Inglaterra, que fue la mejor noche de mi vida, el mejor día de toda mi vida, no de mi carrera, de mi vida, que fue 21 de junio de 2003, yo siempre lo nombro, 21 de junio de 2003, lo nombro a mis conocidos y a los desconocidos. Digo, ese fue mi día, no fue cuando peleé con Chávez, no fue cuando... No, no, ese fue el día. Porque ese marcó un antes y un después, un punto de inflexión. Pero ese día también me pasó de estar hundido, 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 ¿eh? Tocado, golpeado, hundido. Y de pasar de... De tocarme con la lengua los dientes de abajo y decir, ¡Uy, la puta! Tengo todos los dientes chiquititos estos, todos así, hacia atrás. Digo, ¡Ay, la puta! Y quería abrir la boca y digo, tengo rota la mandíbula. Está rota. Y uno sabe cuando está roto un hueso. Y después era la costilla. Y después era la nariz. Y, ¡Ah! Y después era sangre acá, un corte que me quemaba, ¿viste? Ese día sí que lo pasé mal. Pero me sobrepuse a todo eso. Dije, esta es tu oportunidad. O es esta o te hundís. O es esta o desaparecés. Desaparecés completamente del ámbito boxístico. Desaparecés y tus sueños se te enfuman. Y empezás a delirar, ¿viste? Tus locuras. Y era... La puta, lo tengo que matar a este hijo de puta. Porque o es él o yo, o es él o yo, o es él o yo. Y es este... Es el día en que sí que me pasó eso. Que lo pasé mal. Lo pasé realmente mal. Después lo pasé mejor que nunca. Vos sabés que... En Argentina, quizás para la gente que no estaba en el mundo del boxeo, empezás a tomar mucha relevancia, porque empezaste a participar de programas muy populares. Y después pasa, ¿no? Que hay un pico de fama, y después como que va descendiendo, y el teléfono a veces deja de sonar. ¿O no? Sí, totalmente. Y eso, ¿cómo lo llevaste? Ay, yo lo agradecí. Yo lo agradecí, de verdad. Cuando perdí mi último combate, me acuerdo, perdí la última que hice con Cotto, en el 2014, el 7 de junio. Yo después de cada combate mundialista que ganaba, me quedaba en Estados Unidos un mes, un mes y medio, más o menos entre 35 y 45 días de gira. Y son, las giras son horribles, porque dormís en el aeropuerto o en el avión un ratito, no tenés dónde ducharte, la ropa está sucia, volés mal, estás complicado, no parás, necesitás dormir en una cama, ¿viste? Y es una mierda. Y después del último combate perdí, y al otro día, a las 10 de la mañana, a las 9 de la mañana, estaba tomando un vuelo hacia Madrid. Y fue, ¡ay, Dios! Y sabés que tenía a mi socio al lado, que mi socio es uno de mis grandes amigos, y probablemente es de los mejores que conocí en la vida, la verdad. El tipo de, él me ayuda a controlar mis finanzas, por decirlo así. Claro. Él me tiene tirado a la oreja siempre, ese tipo de cosas. Y él en ese momento hacía como como manager mío, digamos, hacía de manager. Y le digo, Miguel, Miguel, che, Miguel, ¿sabés una cosa? Digo, disculpame con lo que te voy a decir, capaz que suene mal, y no quiero que te enojes, pero no sabés qué sensación más hermosa que tengo después de haber perdido. Digo, me voy a casa, Miguel, vuelvo a mi casa. Y no tiene precio eso para mí. Vuelvo a mi casa, era un piso que yo alquilaba desde hacía dos años, tres, tres años. Pero digo, vuelvo a mi casa y dejó de sonar el teléfono, dejó de sonar el teléfono de la gente que yo no conocía y de la gente que también conocía. Dejó de sonar. Y eso fue la paz absoluta. A mí me, uf, me liberó, de verdad, me liberó muchísimo. De ahí viene la vieja frase, los amigos del campeón. Y los familiares del campeón. Porque, tía puta, claro, claro, sí, total, uno cree que por ahí, no, la familia te arropa, te apaña. Sí, bueno, o no, o ve una oportunidad, porque la familia, en definitiva, son seres humanos con las miserias que tenemos todos, ¿viste? Yo tengo miseria, vos la tuya, el vecino la otra, y nuestros parientes, está bien, nuestros familiares, está bien, ¿me entiendes? Entonces, lo de los amigos del campeón, yo tuve una fortuna brutal, una suerte increíble, yo conocí amigos, siendo campeón, que hoy los conservo, porque son seres humanos maravillosos, que estuvieron cuando yo perdí, que estuvieron cuando yo estaba encerrado solo, cuando yo estuve en una cama sin poder moverme, cuando yo estuve a punto de que me amputaron la pierna, yo pasé por todo eso, y ahí tuve los amigos del campeón. Algunos, algunos amigos del campeón estuvieron ahí. Y fue fantástico, está buena la derrota, la gente menosprecia la derrota, pero la derrota te quita la careta a vos, porque te haces mirar al espejo y decís, bueno, vos que te creías tan valiente, ahí tenés pelotudo, te cagaron a piña, te cagaron a tu padre, y también mirás el teléfono y no suena como antes, y los mensajes ya no son tan lindos como antes. Entonces mirás y decís, mira, esta es tu cara, este ojo hinchado, este corte, esta nariz rota, los dientes lastimados, y este teléfono que dejó de sonar. Esos sos vos, te ponen tu sitio, está genial. Y después, tu última pelea fue 2014. Sí señor, 7 de junio. 7 de junio del 2014. Pasaron los años, y en esos años, Maravilla Martínez, ¿qué hacía? Uy, hacía, vivía la vida en una cosa maravillosa, y algo que me separé de la novia que tenía, que era una relación muy complicada, muy tóxica, y empezaba a vivir la vida, como, madre mía. Claro, no, no, ahí sí que me subió en Fórmula 1, en ese sentido, pero maravilloso, y encontré, encontré equilibrio, después de eso. ¿Por qué? Porque me refugié, voy a cambiar de tema, me hago re boludo, porque refugié, no, me refugié de verdad, yo escribo desde hace mucho, no escribo bien, escribo mucho, y chal, y a mí me gusta como escribo, ¿viste? Y bueno, escribo, y escribo, y escribo, y escribo, poesía, ¿viste? Como diría Adolina, todo, para levantar minas, y escribo, sí, claro, pero olvídate, totalmente, obras de teatro, poesía, escribo cosas, cosas que me, que me llamaron, siempre la atención, y que durante la carrera de boxeo, es como que vas pateando la pelota más para adelante, ¿viste? Tienes que ir, tal cual, postergando un poquito, si bien lo que yo escribía, nunca dejó de, nunca, o sea, nunca dejé de escribir, digamos, o sea, yo siempre estaba activo, para escribir, no, no necesito sentar, mira, en el teléfono ya escribo, ya lo tengo, y claro, me refugié en eso, empecé a escribir, y dije, algún día voy a hacer, algún día voy a hacer stand-up, monólogos, monólogos de humor, porque me gusta, porque acá, en España, lo empecé a ver, y me gustó muchísimo, me fanaticé con los monólogos, digo, quiero hacer monólogos, porque aparte la gente lo pasa bien, se ríe. Bueno, perdón, paréntesis, ustedes allá en España, tienen un, un hombre magnífico, que es Andréu Bonafuente. Bueno, Bonafuente es tremendo, sí, Bonafuente es genial, es un capo, o sea, Bonafuente, sí, es muy grande, y es un monólogista muy bueno también, es fantástico en todo lo que hace, Bonafuente, la verdad, y, y me acuerdo que empecé, empecé con eso, yo quiero hacer, tuve la fortuna de conocer a, a quien podría decir yo que fue mi mentor, en esto de, de los monólogos, que se llama Jovic Keutscherian, Keutscherian, hoy Jovic es, es, es uno de mis grandísimos, se iba a decir, es un hermano que me dio la vida, es mucho más que eso, es un amigo, porque lo elegí yo, y, y Jovic es, hoy en día, ya es un actor muy fuerte, muy fuerte, te hablo de muy fuerte, uno de los protagonistas de La Casa del Papel, una, una serie muy, muy potente acá. Sí, 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 acá también ha explotado. Exacto, y, y bueno, Jovic, yo vi de él que era, o sea, yo siempre consideré que digo, pero tiene que haber algo más, además de subir a un, a un escenario y contar chistes, a mí me gustaría recitar poesía, pero no, uno no tiene huevos de recitar poesía, no tenés esos cojones, ¿no? Hasta que lo vi a Jovic, Jovic recita poesía, hace drama, y mezcla todo con humor, y es arrollador, es brutal. Lo fui a ver, nos saludamos, nos pasamos los teléfonos, empezamos a hablar, hicimos una amistad, un par de años, varios años, y hasta que en un momento le dije, yo quiero hacer algo como lo que haces vos, y escribo, le digo, bueno, genial, dale, vení un día, nos sentamos, nos sentamos, le digo, mira, todas estas cosas son las que escribo yo, las poesías, y hay poesías que escribo yo, que no son casi de amor, muy pocas, son de amor, muchas son cosas que siento, que pienso sobre el mundo, la sociedad, y el sistema, el sistema político financiero, sistema, 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 y me dice a la mierda, me dice, che, me gusta todo esto que escribís, y se parece bastante a lo que él escribe, es decir, va por el camino de él, me dice, me encanta, sí, genial, perfecto, ahora escribíme tu vida, escribí la vida mía, nos juntamos, me dice, mira, ¿qué te parece juntar esto con esto? Acá pones chistes, acá pones otros chistes más, acá también, acá tenés que romper este, este chiste que viene acá, bien, sí, rompelo con drama, y así, en el 2015, en enero de 2015, estrené una obra, un monólogo, duraba una hora 45, yo estaba una obra 45, sin antes haber hecho absolutamente nada, es decir, yo agarré un revuelvo con un tambor, sí, sí, ruleta rusa, claro, sí, pero me salió bien, sobreviví, sobreviví a eso, y, entonces, en todos estos años hice eso, me dediqué a eso, después empecé a dar charlas multinacionales, empecé, sin darme cuenta, porque la verdad es sin darme cuenta, me contrataron de una empresa para, más que nada, era para verme, porque me contrataron cuando era campeón, y era como que querían ver un campeón ahí, me pararon ahí, me dijeron, bueno, ¿qué opinás de tal cosa? Empecé a hablar, le gustó, había otros dueños de otras empresas, me fueron llamando, y poquito a poco, poquito a poco, fui dando cada vez más charlas, hoy debo tener más de 500 charlas encima ya, es decir, soy un tipo que me planto y te doy una charla, motivacional para la gente, en contra del bullying, en contra de la violencia de género, en contra de lo que haga falta, vos decime qué, y yo esto me arreglo, y todo eso hice en todos estos años. Bien, sobre todo porque, mientras vos hablabas, yo pensaba, yo estas charlas por lo general están apuntadas, seguramente no está mirando gente de todas las edades, pero están apuntadas a los jóvenes, y a la mayoría de los jóvenes, sea acá en Argentina, en Uruguay, en Chile, o en España, les falta eso de la motivación, que a veces no lo tienen de los padres, de los hermanos, claro, yo es que considero que, que lo que tiene de bueno el tema de la motivación, es que es un motor propio, no te lo tienen que poner, por eso me gusta a mí, a mí, yo por lo que yo pude comprobar, por lo que pude comprobar por mí mismo, ¿pero no crees que a veces a algunos les falta el empujoncito? Sí, quizá abrirle los ojos, abran los ojos, esto sí, abrir los ojos, sí, porque, por algo es que me llaman, por algo es que voy, y doy una charla, por algo es que hay conferencistas en el mundo, porque funciona, sí que, sí que, sí que, el motor está dentro de uno, quizá no las ideas, entonces tiene que unir alguien a darte unas ideas, con que te den la punta del ovillo, a un pibe, a un pibe que, que tiene fuerza interior, le das la punta del ovillo, y ese pibe te come el mundo, entonces creo que de eso se trata, es una pena enorme, a veces que la gente no encuentre motivación, yo a veces le pregunto, ¿qué te gustaría hacer en tu vida? no, nada, a mí nada, como nada boludo, dale, dejate de joder, no, no, ¿y qué te gustaría hacer? No, yo no, bueno, primero tendría ganas de matarlo, la verdad tengo ganas de matarlo, pero como no puedo matarlo, digo, bueno, venimos, vamos a hablar un poquito, y vamos a encontrar, vamos a buscar en esa cabeza, qué es lo que hay, todos tienen, algo por conseguir, algo por, algo por qué luchar, todos tenemos, lo que pasa es que hay que buscar, y ahí está el tema, la clave no es, el tema no es, no es el qué, buscar, el tema es buscar, ahí está el tema, porque ahí está la transformación, en la búsqueda, es lo que yo considero, ojo, capaz que no es un otro tipo, que sabe de verdad, que es conferencista, y que es sociólogo, y me dice, andá boxear, cerrá, cerrá, cerrá el pico, y andá boxear. Bueno, pero también uno habla de sus vivencias, también, ¿no? Es que a mí me sirvió eso, justamente, yo me fui dando cuenta, que a mí no me hizo bien ser campeón del mundo, no me hizo bien, ni mal, no me hizo ni bien ni mal, a mí me hizo bien luchar para ser campeón del mundo. El camino. El camino, el camino, en el camino está la transformación, y en el camino está esa famosa frase que dice, la recompensa está en el camino, es tal cual, o sea, sí es una frase hecha, pero tiene mucha realidad. Y ahora te estás preparando para una nueva pelea, mira, te voy a, vamos a confesión, Hace un par de semanas me puse a ver videos tuyos, creo que estabas con el muchacho, ahora se me fue el nombre, creo que fue con la última pelea, creo, era un spot publicitario, y un usuario, viste, que por lo general tenés los que te aman y los que te odian, y uno puso, ya está grande, se tiene que retirar, y otro puso, el viejito todavía tiene, y a eso iba, al tema de la edad, si a veces es un impedimento para muchas cosas, o la edad es algo mental para vos, lo que yo considero de la edad es que, en el año 80, el promedio de edad era 74 años, en el año 80, el año 90 era 76, en el año 2000 era 76, 77, porque en esa época estuvo medio complicado, en el año 2010, 77, 78, algo así, y hoy, y hoy tenemos unos cuantos años, ¿qué quiere decir esto? que si la edad, el promedio de edad va subiendo, el promedio de edad deportiva, también va subiendo, ¿por qué no va a subir eso? ¿por qué no se va a extender? ¿o acaso, Fuerman hubo uno solo? claro, hubo un solo Fuerman, pero puede haber otro que se parezca a Fuerman, que fue campeón mundial en los 46, yo le digo, yo ahora quiero ser campeón del mundo, entre nosotros sí quiero ser campeón, pero claro, pero ese es el motor que yo tengo, ese es el motor que yo tengo, capaz que llegue el día de la pelea ahora, me cagan a palos y digo, ché muchachos, no me salió como yo pensaba, me piro, vale, calculo que no, tal y como veo las cosas, y como estoy haciendo las cosas, calculo que no, pero, ¿por qué no puede haber otro? ¿qué me hace a mí, qué me hace a mí, menos que yo Fuerman, o que a Roberto Durán, ¿qué me hace menos a mí? Fui campeón, y hay una frase que acá en España se usa mucho, y dice, el que tuvo, retuvo, y yo no creo que retenga líquidos nada más, tengo que retener algo más, o sea, tiene que haber más cosas que retengan, entonces, la edad se va extendiendo, y ahora, acostúmbrense a ver, deportistas de 40 y pico, 50 años, siendo campeones mundiales también, ¿por qué? Porque si hoy en día, hay gente que vive hasta los 115 años, y antes, en los años 50, vivías hasta los 60, y te morías de viejo, de anciano, claro, vos sabés que, Monzón, cuando dejó, bueno, esto lo debes saber muy bien, hubo una etapa que paró de entrenar, después volvió, antes de que pase la tragedia, él había vuelto, vos no paraste nunca de entrenar, de estar en forma, no, 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 sí, sí, paré, 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 paré cuatro años por mi problema de rodillas, tenía un problema de rodillas brutal, un problema de rodillas, yo estuve, o sea, a las 12 del mediodía, del día 4 de enero de 2013, a las 12 del mediodía, me dice el médico, flaco, firmaste papel, me lo dijo en español, me dice, tío, firma este papel, me dice, firmaste papel, porque si no te operamos ahora, dentro de media hora o una hora, dentro de cinco te amputamos la pierna, porque si no dentro de 12, entre 12 y 24 horas, te morís, entonces yo pasé por ese proceso, pasé por eso, volví a boxear después de eso, fue una locura, fue una cosa impensada, logré volver a boxear, es más, no una, sino dos veces, en una pelea fue durísima la Argentina, y la CEU, porque peleé contra un campeón mundial, yo no me busqué un paquete, dije, no voy a traer un paquetón, ni nada, digo, y fue la pareja, perdió el otro, porque era un pelotudo, nada, perdió el otro, papá, perdió el otro, pibe, porque fue un pelotudo, se cagó, le entró la cagalera, de entre nosotros, le pesó mucho, le pesó mucho, está bien, en un estadio con 50 y pico de miles de personas, un nervidero ahí, que tenían cagazos hasta yo, o sea, estábamos cagados todos ahí, pero a él le pesó más, entonces, en la siguiente me tocó perder, y ya está, fue y le acabó, se terminó, ¿qué pasó? estuve, llegué a estar con parches de morfina, y hasta con pinchos de morfina, para calmar el dolor, no solo para dormir, sino para vivir, y me estaba volviendo adicto a la morfina, entre el año 2017, 2016, 2017, adicto a la morfina, o sea, a los pinchos, y yo decía, necesito ese pincho, porque si no, yo no aguanto el dolor, me ponía a gritar de dolor, me retorcía, me retorcía el dolor, ¿por qué? porque tenía un problemita importante en la rodilla, en el año 2017 hice una película, me dijeron, aumenté un poquito de peso, 8 kilos, 9, 7, 8 kilos, aumenté 23 kilos, se me fue la mano, aumenté 23, me fui a 100 kilos de peso, llegué a pesar 100 kilos de peso, tardé dos años en bajar, en bajar ese peso que subí, y empecé a bajar cuando dije un día, un día dije, se me fue el dolor de la rodilla, porque fue unas aguas termales de Argentina, ahí en Catamarca, en Fiambalá, eso me quemó, me mató las bacterias que tenía, tenía dos bacterias ahí adentro, que yo, que yo no sabía que estaban ahí, pero las bacterias vivían ahí adentro de la rodilla, dormían, se despertaban, comían como un Pac-Man, comían como un Pac-Man, comían cartílagos, comían tendones, comían huesos, y te hacen pelota, porque te queda, tengo la rodilla llena de agujeros, los huesos de mi pierna, de mi pierna derecha, y se murieron esas bacterias, se fue el dolor, entonces dije, vuelvo a boxear, y cuando dije, vuelvo a boxear, en mi cabeza eso, clac, acá, a los dos meses yo ya había bajado 20 y pico de kilos, ya estaba, he hecho una máquina, y es lo que traigo hasta hoy, digamos, es decir, en 2018 cuando dije, vuelvo a boxear, llevo dos años entrenándome para este combate. ¿Qué va a ser? El 21 de agosto, en Torrelavega, la ciudad de Torrelavega, pertenece a Santander, que está en Cantabria. Estás contento, estás con la cabeza toda metida ahí. Sí, estoy, ya me puse en modo pelea, en modo competición, viste, ya lo que me molesta lo quito, no, ya no andás, ya no negocio tanto, como antes era bueno algún boludo que te viene y te hincha la pelota, lo aguanto, lo aguantás, porque, y si no pasa nada. No, hoy digo, no, pará, tengo el combate, salís o te saco, salís o te saco, claro. y de verdad, uno se pone así, no violento ni nada, simplemente te pones esto en modo competición, y la seriedad, la seriedad por el trabajo cambia. ¿Y cómo estudias a tu rival? Lo estudio hasta el más mínimo detalle, hasta el más mínimo detalle, me duele el tobillo, me acabo de voltear el tobillo, hasta lo más mínimo, es decir, estudio cosas importantes, detalles, como por ejemplo, ¿cómo procede cuando lo atacan? ¿Qué hace mi rival? Bien, ¿tiene contragolpe? Bien, cuando hay un periodo de, un periodo de, de, de transición, lo que yo le llamo, ¿viste? En el boxeo, vamos a hablar de boxeo, bien, cuando ataca a uno, el otro defiende, ataca al otro, uno defiende, pero después hay un momento que los dos se están mirando, ¿viste? Que te miras, no te miras, se miran, se miran. A eso yo le llamo periodo de transición, que suele ser la mayor parte de la pelea. Bueno, ¿cómo rellena los espacios, esos espacios vacíos en el rival? ¿Qué hacen los periodos de transición? ¿Cómo procede? ¿Cómo actúa? ¿Cómo respira? ¿Se mueve en retroceso para que vos lo ataques? Y si se mueve en retroceso, ¿se mueve porque él quiere o lo llevan por delante? Aunque no le peguen, aunque no lo golpeen, o él va para adelante porque es un tipo que confía en su fortaleza. Es decir, estudio esos detallitos y después, lo menos importante en el boxeo, los golpes. Los golpes. Después digo, bueno, ¿cuáles son los golpes principales que él tira? ¿Viste? Y bueno, es bastante básico porque los seres humanos son más básicos y más los boxeadores. Somos fáciles de deducir. Es fácil. Un boxeador es fácil de deducir, de veras. A no ser que sea Mayweather, por ejemplo, que es un cerebro privilegiado de otro planeta. Los demás somos todos bastante cuadriculados. Entonces, una vez que estudias esos detalles, empiezas a ver si trabaja desde el primer asalto tiene el round de estudio o no. O sale a lo loco. O sea, pone primera, quinta, séptima y ataca. O pone primera y te mira y se queda en punto muerto estudiándote. Ojo con eso, que son peligrosos. Entonces hay que estudiarlo. Esos detalles. ¿Viste? Y son, serán 10 cosas que hay que estudiar siempre. O yo, yo por lo menos las estudio siempre. Y en base a eso ya los descifro, lo que hay que descifrar es lo que tienen acá. La intención que tengan. Y ya para ir finalizando, tengo que hacer dos últimas preguntas que en realidad no son preguntas porque me anoté muy básico acá. Argentina y me hice hablar de una línea irse. Pero, ¿cómo ves la realidad argentina vos? Desde España, con tantos años de no estar acá. ¿Cómo ves? Lo veo doloroso, pero dolorosamente mal. Veo un futuro tremendamente oscuro, tremendamente complicado. Muy complicado. Hay un manejo ahí que es, encima, ¿qué es lo que pasa? No sé si los hilos lo mueven los cuatro cabrones, hijos de puta, que están al mando del país o los de arriba. Los demás arriba, porque la orden a veces viene de arriba. ¿Viste? Entonces decir, ¿quién es más hijo de puta? ¿El que da la orden o el que ejecuta, el brazo ejecutor? Para mí que todos. Entonces, empiezas a ver eso y te da tanto asco, a mí por lo menos me da tanto asco, que yo no sé qué, no, yo ya no sé ni qué pensar. Es como, cada día hay una sorpresa nueva, ¿viste? Cada día hay una cosa triste, cada día hay una cosa nueva, cada día parece, pero ¿cómo mierda pasa esto? En mi país, y yo amo mi país, me fui porque estaba atado de pies y manos en su momento y a veces me preguntan, eh, pero hoy que tenés dinero, ¿podrías volver? ¡Los cojones! Bueno, ¿todo bien? No, todo bien, pero yo ya hice mi vida acá y acá me planto, pero claro, te pones a ver el presente y es tan doloroso, macho, porque no sabés quién es más hijo de puta, o sea, que cada día aparece uno más que el otro, ¿viste? Porque es así, porque es así, porque nos ponemos a mirar hacia atrás y dices, uy, por favor, ay, por favor, lo que hay acá, el panorama está muy oscuro y encima el futuro no se ve, se ve un futuro capaz que me estoy equivocando quizás porque No, no te estás equivocando, estás haciendo un mejor análisis que muchos periodistas serios de los grandes medios. Ya, pero es que es doloroso, ¿viste? Porque encima están la gente que tiene intereses y es complicado, ¿viste? Están los aprietes, están todas las mierdas que hay y pasa todo y después uno, ¿viste? Con la boca bien grande decimos, ¿por qué Irán es un país corrupto y porque, no sé, los países de África, Zambia, tiene corrupción, dale, boludo, dejate de joder. Es doloroso, es doloroso, es tristísimo, ¿viste? Encima, no sabes qué decir porque no sabes si te va a caer un palo o no, si el palo te cae en la cabeza te lo meten por Detroit, ¿me entendés? Entonces decís, ¿qué onda? Claro, macho, decís, ¿qué onda con esto? No poder opinar porque podés afectar a tal o a cual, claro. Claro, claro, y a mí me pasa que encima, yo hace 23, 24, hará unos 25 años que no voto, que no voto, y a mí dicen, no, no digas eso porque te va a caer una sanción, probablemente en algún momento me caiga, me chupa un huevo y la cáscara del otro, no voto porque no, no digo que me caen mal todos los políticos, no digo eso, porque hay algunos que por ahí... Pero siempre hay que votar entre el menos malo. Eso, ¿por qué tenemos que votar al menos malo? No hay uno que tiene un centro a favor, macho, un centro a favor, una, no hablo de 10 centros por año, no, una en la historia, hijo de puta, un centro a favor, tigres, ¿me entendés? Entonces, a la gente le quitás cultura y la manejas como querés y es lo que pasa. Y ahora, no se te ocurra hablar lo que yo estoy diciendo porque me van a romper el orto con todo lo que, con lo que te estoy diciendo ahora va a haber 450 mil mensajes abajo, ah, vos sos de acá o vos sos de allá y yo no soy ni de acá ni de allá, vivo en España porque no quiero, porque ya no quiero, no, porque no, porque no quiero vivir ahí, porque me canso, me canso, viste, y es doloroso, papá, disculpame que te interrumpa y hablo hasta por los codos. No, 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 está bueno, está bueno porque la siguiente, más que pregunta, es un consejo, del otro lado hay tantos jóvenes y seguramente debe haber ahí alguno que sueña también con ser campeón del mundo y hay otros que no quieren ser campeones del mundo pero quieren seguir luchándola en este gran ring que es este país, ¿qué le dirías? Que, que el, hay un premio en la vida, hay un premio en la vida y el premio es la lucha, o sea, lo que la lucha hace de vos, lo que vos haces con tu lucha, pero luchar, no dejes de luchar, peleá, yo me fui al culo del mundo, yo me fui a 10.000 kilómetros en busca de mis sueños, no quiere decir que vos tenés que venir a 10.000 kilómetros porque no te va a ir igual, capaz que te va mejor o muchísimo peor, pero no te puede ir igual, ¿por qué? porque somos diferentes seres, diferentes vidas, diferentes emociones, diferentes sueños y objetivos, pero, ponete objetivos, ponete objetivos, y prepárate, prepárate, yo, hay una cosa que me pasa a mí a veces que, yo no estudié, yo no tengo, tengo séptimo grado y nada más, es el primer año en la secundaria y después estoy de mal, estudié otras cosas, cómo arreglar un motor bombeador, eléctrico, cómo arreglar la electricidad a mi casa, es decir, estudié esas cosas, ¿qué quiere decir? que de algún modo me preparé y cuando fui boxador me entrené, ¿cómo? como un salvaje, ¿por qué? porque yo quería alcanzar mi meta, bien, prepárate, prepárate, ¿sabes para qué? tenés que prepararte para lo peor, porque cuando eso peor viene por delante no te va a atropellar, te vas a poder parar de igual a igual, prepárate, en la vida, prepárate, ¿querés ser médico? estudia, ¿quemate las pestañas? ¿querés ser abogado? no sé qué, ¿quemate las pestañas? ¿querés ser boxador, futbolista? ¿querés ser jugador de rugby o tenis? Entrená como un hijo de puta, ¿por qué? porque es eso lo que te va a llevar por el camino correcto, capaz que alcances tu meta o no, no se sabe eso, pero lo importante es lo que ese camino con tu propio sueño y con ese motor que tenés dentro hace de vos como ser humano, prepárate para lo peor, yo me preparo para lo peor, ¿sabes por qué hacía 1500 abdominales? porque me iba a pegar Kelly Pable y porque Chávez que tenía 12 kilos y medio más que yo arriba del ring me iba a pegar al estómago, entonces yo hacía 1500 abdominales por día, yo me preparaba para lo peor y lo peor cuando lo tenés enfrente lo podés mirar de igual a igual y ya no te va a atropellar, prepárate para la vida, estudia, estudia, no dejes de culturizarte, estudia, querés aprender, no sé, cualquier cosa, estudia lo que, yo quiero boxear y ¿sabes lo que hago? Estudio a mi rival y entreno como un desgraciado, entreno como un condenado, como yo para mí cada entrenamiento es una condena a muerte, yo si no entreno a morir me voy a morir, no puede ser, voy a perder, me van a cagar a palos, mi cara me van a lastimar, yo no puedo permitir que en la televisión mi madre esté viendo como a mí, como a su hijo lo cagan a piñas, no voy a permitir eso, entonces entreno a morir, me entreno para lo peor, entonces a los pibes les digo, muchachos, entrenense, prepárense, prepárense para lo peor, y cuando lo peor venga, ustedes ya van a poder pararse igual y igual y ponerle el pecho, porque si no le pones el pecho te atropella, te arrastra a 500 metros y dejas de existir, y no podés permitir, no podemos permitir eso, no podemos permitirlo, prepárate, prepárate para lo peor, eso puedo decir. Nada más que agregar, señoras y señores, un amigo ya de la casa, el señor Maravilla Martínez, Maravilla Martínez, muchísimas gracias por este tiempo. Gracias a vos, y te voy a seguir viendo como siempre todo lo que haces, te miro y te admiro, gracias. Muchísimas gracias hermano, nos vemos. A todos ustedes, nos vemos. Chau, chau. Chau.